Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos meses en la colonia Milagro de la Paz, varias calles se vieron afectadas, pero la rápida intervención de la comuna con el programa Caminos de Oportunidades, el dolor de cabeza terminó para los habitantes. Sus calles ya estarán en buen estado. Es un gran beneficio para ustedes. Está bueno lo que están haciendo porque en la esquina se hacía un buen charco y la gente no podía pasar ahí porque tenía que usar unos zapatos de hule porque llegaba hasta los tobillos ahí en la esquina y en la otra esquina que está al otro lado también. Pues gracias a Dios que ahorita ya está arreglado, ya fui a ver yo porque ya fui a la tienda y está quedando bonito. En el marco del plan Basura Cero, se limpiaron los tragantes de la Quinta Avenida Sur, esto para evitar inundaciones. Lo que acaten la muerte es para que las cosas que den pues se hagan perfectamente bien, ¿verdad? Y que la ciudad pues siga limpia, ¿verdad? Eso es bien importante, eso quisiera, porque eso tenía años de estar así. Gracias a Dios que ya lo están haciendo. Esperamos que quede bien. Felicitamos la actualidad de la ciudad de la ciudad. De la misma manera, los trabajos también se ejecutaron en la colonia San Paulo, donde los habitantes se sienten satisfechos con las jornadas de limpieza. Muy buenas, muy buenas, porque evita de que se inunden las calles. Buen trabajo el que está haciendo el señor alcalde, Miguel Pereira. ¿Verdad? Y los beneficios como comunidad y a la vez, ¿verdad? No se terminan de arruinar las calles. Siendo que es una calle de bastante acceso vehicular, ¿verdad? Y el tragante pues te está brotando agua y a la vez lo van a dejar bien. Las autoridades de la comuna informaron que estas tareas continuarán en diferentes puntos de San Miguel, todo para evitar estragos que puedan provocar las lluvias y también respondiendo a la necesidad y petición de los ciudadanos. Fidel Hernández, Noticiero TVM.